El Festival con Tempo Bránea celebra este año su decimocuarta edición, afianzado como uno de los acontecimientos musicales más importantes de la escena independiente nacional. Aburquerque, una ciudad preciosa de la provincia de Badajoz, pues alberga ya por decimocuarta vez este festival. Cuando uno llega a una 14 edición es porque este festival realmente es importante, porque realmente está creando unas expectativas que eran más que los organizadores pretendían cuando lo crean. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación que están aquí, el interés que despierta este festival, la difusión de la cultura sin los medios es muy complicada. Hola, soy Diego Antoñanza, director de Patrocinos de Cruzcampo. Un saludo para la gente que nos está viendo en Sol Música. Con esta cuarta edición y el programa que tiene, estamos encantados de formar parte del nombre de este Contempo Bránea Durkampo. Nosotros que tenemos mucha experiencia en festivales, siempre decimos que un festival es mucho más y sirve entre otras cosas para dar la oportunidad a estos chavales jóvenes de conocer una zona sin duda maravillosa de España como es Alburquerque. El Festival Contempo Bránea de este año completa su atractivo cartel musical con otras muchas actividades paralelas. Hemos convocado un concurso de fotografía, premiar a la instantánea que mejor recoja el espíritu del festival. Nuestro concurso de maquetas, que lo que pretende en definitiva es ayudar un poco a dinamizar al sector de la música independiente. Además del concurso, nosotros editamos un disco, este que está aquí en la calle, que es el disco que recopila los 23 mejores grupos finalistas del concurso de maquetas. Son nuestras señas de identidad porque no olvidamos que somos un festival con verdadero espíritu y vocación indie. Hemos tratado de hacer un cartel donde estén reflejados un año más nuestros gustos, los de nuestro público. Un cartel bastante equilibrado. Estarán Betusta Morla, Lori Meyers, La Buena Vida, Cat People, La Bien Querida, Ellos. En esta edición, el Contempo Branea también homenajeará a una de las compañías discográficas independientes más importantes de nuestro país. Elephant es un sello de referencias, sin lugar a digas. Suyas son las primeras grabaciones de artistas tan influyentes como Los Planetas. Yo creo que, no sé si alguien se acordará que el primer single de El Planetas se grabó en Elephant Records, Sexy Seidy, Automatics, Family, Cámara Oscura o La Casa Azul. Hola, soy Luis Calvo de Elephant Records. Un saludo para Sol Música. Para nosotros es muy importante, nos hizo mucha ilusión. Todos los proyectos en los que he estado involucrado, no solo la compañía, sino la revista Espiral, la participación Benicasi, el programa de radio... Todos estos proyectos mantenían una filosofía y una idea de apoyar la escena independiente de este país. Y nos sentimos en ese sentido muy cercanos al Festival Contemporánea, que siempre, siempre ha apoyado mucho a los grupos nacionales independientes. El grupo madrileño Ellos, que también estará tocando en Alburquerque, cerraron la rueda de prensa dejando constancia de su buena cena. Hola, soy Guillermo Ostaza. Somos ellos y estamos hoy en Sol Música presentando el Festival Contemporánea 2009. Es la tercera vez que tocamos en el Contemporánea. Es cierto que íbamos a tocar el año pasado, ¿no? El 2007. Y bueno, hubo follón porque estábamos también en cambio de compañía, haciendo el disco. Gracias a Dios, pues hemos vuelto al cauce, estamos tocando las presentaciones de Contemporánea. Nos vemos con Sol Música en la decimocuarta edición del Festival Contemporánea. Allí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!